Llegamos a la ciudad de Cayambe Llegamos a la ciudad de Cayambe Y más metidos que Casoncio de Luchador No, no, esto es un medio por bocones más metidos Por metiditos, porque en realidad Por metidos, porque no sabemos ¿Cómo se llama la señora? Sol Cruz Doña Sol Doña Sol nos describió Es dueña de un centro de diversión para adolescentes Exacto O sea, de juegos de internet Esas cosas que le gustan a sus obras de obra Entonces, ella nos contactó diciendo Que ella tiene todos los permisos, todos Pero que le clausuraron por algunas razones Que ya le van clausurando algunas veces Porque no es permitido que los Huambras con uniforme entren Exacto Nosotros venimos a averiguar primero O sea, primero que mismo, ¿no? Preguntemos Y después, bueno Después a ver si es que es legal Aquí en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos Hola ¿Vos sois? ¿Tú eres Sol? Sí Hola Sol, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias ¿Y este es tu local? Este es mi local Ya, a ver Cuéntenos ¡Ey! ¡Ey! ¡Guebros! ¿Qué está con mi nombre? ¡Eso! 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 Todos tienen miedo porque ya nos clausuran full veces A ver, a ver Pero cuéntame ¿A todos o solo a ti? A algunos Ya, pero cuéntame ¿Por qué te clausuran? Me clausuran porque están con uniforme ¿Por qué? ¿Quién está con uniforme? Los chicos Ya, los que vienen Ajá ¿Estos negocios son para mayores de edad o no? Para mayores de 14 años ¿De 14 años? Por eso hay este letrerito Prohibido a menores de 14 años ¿Por qué? ¿Tienes permiso para funcionar para mayores de 14 años? Ya, entonces ¿Piedes Cédula o...? ¿O por los de qué curso estás 1, 2, 3? Eh, ¿por qué curso estás 1, 2, 3? ¿En qué curso estás 1, 2, 3? 3 ¿Curso 3? ¿En qué curso estás? Ah, eh, noveno Noveno, ahí me fregó ¿Ah? Él es mi hermano ¿Pero tiene menos de 14? Pero es mi hermano ¿Cómo vas a tener la sura? No, pero es que él tiene que esperarle a mi mami Mejor diga que todos son tus ñaños No, 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 no Los chicos que están allá sí son clientes Ah, ya Bueno, a ver Presta eso, a ver Ya Apaga eso Apaga ya Apaga a estudiar ¿Esa cantidad de azúca es? Para pagarles No, no, a ver Pero no Son pichas Son pichas, sí Algunos sí fueron pichas No, o sea, son pichas para los cosmos ¿Ah, en serio? Ajá ¿Ah, más arriba? Claro Funcionan con sucre Ya, nosotros sí confirmamos los sucre ¿Por qué te aclausuran? ¿Qué te alegan? ¿Que están con un informe? Están con un informe ¿Y qué problema es ese? Y que a la hora que ellos vienen acá Tienen que estar en la casa ¿Pero quién decide eso? Me dijeron que estaba en la constitución Que había un reglamento Que había una ordenanza En la que decían que ellos no podían estar ¿La constitución? ¿Un reglamento o una ordenanza? Así me dijo ¿Quién te dijo eso? Como te estoy explicando El señor comisario ¿Quién no está aquí? Sí, en el departamento Junto a la funeraria 23 de junio Vamos Entonces llévanos Vamos Cuidas Así No puede entrar a jugar Pero puedes cuidar local Entonces, desde aquí Sí Sí En ese, en el tercer piso Solo hay un solo comisario Un solo comisario ahí Ah, pero es para todo el cantón Callame Para todo el cantón Callame Ya, entonces vos escóndete ahí Es el gasto a tu competencia Señor comisario ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? ¿Qué suena? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Podemos molestarlo un ratito? No es molestia Estoy a la orden Muchas gracias Una preguntita ¿En qué se trata el trabajo del comisario? Esta comisaría está encargada De conocer solamente asuntos De violencia intrafamiliar ¿Y usted también regula las cuestiones De juegos de video De locales De cosas así? ¿Eso también es una cuestión De violencia intrafamiliar? Sí Bueno, no está enmarcado Entre la violencia intrafamiliar Pero sí corresponde A esta comisaría Conocer los asuntos Digamos Disco Funcionamiento Discotecas Bares Bicorerías Juegos de azar ¿Usted es como el intendente Del Cantón Cayame? Seños de clausura Aquí están las clausuras Que se realizan ¿Y por qué son sujetas De clausura los locales? Bueno Porque contravienen Disposiciones legales ¿Y en los centros De videos De juegos de video? También digamos Allí no pueden estar niños Concretamente No pueden estar ¿Niños que consideran Menores de? Los niños Son escolares Prácticamente Y o estudiantes Que estén Con uniforme ¿Y por qué Con uniforme? Porque realmente Se supone Que los estudiantes Deben ir O al colegio O a la casa Entonces muchas veces Pero eso ¿Eso se supone O está en la ley? No Realmente Está Nosotros tenemos Un reglamento De no De que los estudiantes Estén cumpliendo Con su función De estudiantes ¿Se puede clausurar A un local Porque están Chicos con uniforme Dentro del local? ¿Mayores de 12 años? ¿Eso le permite la ley? ¿Le permite la ley Clausurar? Me permite Clausurar De acuerdo En los juegos Electrónicos Me permiten Si está Uniforme Mayores de 12 Que están con uniforme Si le permite Clausurar Entonces eso podemos ver En la ley ¿Dónde está? Realmente No dispongo De la ley Porque aquí Nosotros tenemos Normativas Digamos Que se han hecho Disposiciones Digamos A través del gobierno Decretos Y en esos decretos Se ha hecho Digamos La norma jurídica Ha sido esa Y se ha manejado así Generalmente Hay una ley Que se llama Digamos De las buenas costumbres Es una ley Pero que se dice Consecutinaria Pero usted Usted tendría Pero no es ley Del país ¿Y usted cuando pone El sello de clausura De estos locales ¿Tiene el sellito De clausura Para ver cuál es La causa Que le ponen? No Las causas De clausura Dicen Presencia De menores de edad En discotecas No Presencia De menores de edad En juegos Exacto Pero no Presencia De mayores de 12 años Con uniforme No, no Sí, sí Presencia De menores de edad Oiga ¿Y su primita La que está En el fondo de pantalla? No, no No es una primita Sino que no sé Cómo quitarle A veces pasa Y vamos a ver La ley La ley Ah, ya ¿Cómo le buscamos? ¿Tiene internet? Manuel, lo conozco ¿Cuál es la multa Por una clausura? La multa Por una clausura Es de 100 dólares La primera vez Y 8 días De cierre La segunda vez Es de 15 días Así mismo 100 dólares La tercera vez De 30 Después de eso Sí, 30 días Y de 100 dólares Igual Y después Sí, el cierre De efectivo La cuarta Y es una pregunta Respecto a eso Esta ley Inventada En base de costumbres Se rige Bajo las multas De la ley Que sí está establecida Lo que pasa Es que las multas El costo De este sello Es de 100 dólares ¿Tanto? Son sellitos De la especie De la especie De 100 dólares Pero cuando la clausura Un local Porque tiene chicos Con uniforme Eso no está en la ley ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto contra la clausura? No, verdad El sello es lo mismo 100 dólares Así sea con la uniforme La razón no es la misma No es la misma No digo El cierre Porque sí, mañano Todo es igual Claro No es igual ¿Por qué va a ser igual? Porque es igual No es igual Claro que es igual ¿Cómo va a ser igual? Claro que es igual A ver, dime vos ¿Es igual o no es igual? Para el señor comisario Es igual Y si el señor comisario Dice Es igual Aquí se pueden comer pepinizos Aquí se pueden comer pepinizos Pero si está el pepinizo Con uniforme No se puede comer No está bien el ejemplo ¿Sí o no? ¿En qué reglamento está Que un local Se tiene que clausurar Por tener Personas con uniforme Mayores de 12 años? Realmente eso desconozco No hay investigación No, no Uno lo desconoce ¿Y por qué? Entonces la pregunta Es por qué lo ha hecho Porque aquí siempre Se ha clausurado Cuando existen locales Siempre hacemos Siempre Está bien Es el comisario Hazle caso al comisario ¿Pero por qué? O sea, digo Con el respeto No, pero Si la ley me dice Chévere Así es aquí Pero si es tu opinión No, pues Así es aquí Usted nos dice Que va a investigar Pero va a seguir Clausurando los locales Chicos con uniforme Mayores de 12 años Discúlpeme primero Si tengo este tropiezo No voy a seguir actuando así Yo confío en usted Yo confío El señor creo que está confiando Yo confío en la ley Con el debido respeto Que usted merece Yo confío en la ley No estoy con usted No, yo creo que usted Es una buena persona Nunca por levantar Por ese lado no dudo Por ejemplo Por levantar una clausura Nunca ha pedido nada más Que vayan al Banco de Fomento Vea, mi señor Yo he de estar aquí Esta comisaría De salir con las manos limpias ¿Cómo está doctora? Muy buenas tardes Diga ¿Cómo está? Mire, solo que estamos aquí Haciendo la pregunta Al señor comisario Sobre los locales De juegos Digamos De internet De juegos en línea Esas cosas Porque estamos totalmente De acuerdo Que si son menores de edad O bueno En este caso Como nos explicaba Menores de 12 años No pueden estar En estos locales La pregunta La pregunta directa es Si se puede clausurar Un local Para mayores de 12 años O sea Está ahí un chico de 15 años Pero está con uniforme Correcto Vos la clausura Totalmente de acuerdo Porque se supone Que son horas Horarios En los que ellos Tienen que estar O en clases O en sus domicilios ¿Cuál es la ordenanza Que dice Que reza La cuestión del uniforme? Aquí no se hace Ninguna ordenanza Esto del Específicamente Lo del uniforme ¿Dónde podemos Encontrar La ley O el reglamento? Ustedes pueden acudir Y con uso De las toallas Del Ministerio de Educación La ley Donde está Y el código De la antigüenza Y de la adolescencia Perfecto Espera un ratito Vamos a ir a averiguar Ya